Buenas noches, Pablo. Vamos a otra información. Los vecinos de la calle Brokman van a poder dormir tranquilos, ya que la municipalidad prácticamente ha secado esta virtual piscina que se genera en dicha arteria y que cada invierno amenaza a los vecinos del sector. Manuel Villatoro nos informa a esta hora desde el lugar. Manuel. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, durante toda la jornada de este día jueves ha estado trabajando desde muy temprano aquí en este lugar de calle Brokman el personal de la Municipalidad de San Antonio del Departamento de Operaciones a cargo de Rosamel Cuevas. La idea es evitar precisamente que el agua llegara a los muros de contención que están aquí a nuestro costado. Y la verdad que ha sido bastante positivo el trabajo porque ahora que ha mainado en este rato la lluvia ha permitido que baje cerca de 70 centímetros, lo que hace que esta verdadera laguna que se forma durante el invierno haya podido de cierta manera bajar y ya no generar un riesgo directamente para los vecinos del sector de calle Brokman. Vamos a conversar de inmediato con Rosamel Cuevas que nos espera precisamente aquí al otro lado de este sector de calle Brokman para conversar con él sobre cómo ha sido el trabajo que se ha desarrollado durante esta... Con nada, Rosamel, buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bastante contento y más tranquilo que ahora los vecinos de aquí en San Antonio. Bueno, tranquilo nosotros como municipio también que han cumplido un trabajo que en realidad se hace durante todo el invierno. Nosotros venimos trabajando desde el mes de enero de este año con la limpieza, las quebradas, los residuos de agua lluvia, todo lo que es sistema de agua lluvia en general. Hemos trabajado desde el mes de enero que estamos trabajando para no tener problemas justamente cuando llueve. Lo decíamos hoy día muy temprano cuando estábamos con ustedes aquí que partieron temprano antes de que esto llegara a los límites para evitar que no tuviera mayor complicación en el ciudadano. Correcto. Nosotros a partir de las 7 de la mañana del día hicimos un recorrido por toda la comuna de San Antonio y había cuatro puntos críticos en la comuna. Solucionamos tres. Solamente nos queda broma que ya son palabras mayores que hay que hacer un proyecto. Al tiempo yo creo que se va a solucionar este problema en forma definitiva. Entonces, perdón, que tu nombre estaba el tema de Camino a la Playa. Camino a la Playa, Las Acacias y San... San Carlos y la parte de Arrayana. Esos dos sectores de Tejas Verde que eran realmente conflictivos porque además en Arrayana existía un colegio, no podían pasar los niños a clases. Entonces, había que darle una solución definitiva. Se la dio el municipio, así también como el Camino a la Playa, así también como la calle San Carlos de Tejas Verde. Y hoy día estamos trabajando todo el día para bajar los niveles de agua para que los vecinos no tengan esa incertidumbre que se va a salir el agua por arriba de los muros y nos vamos a inundar. Bueno, nosotros siempre vamos previniendo de que no ocurra eso, para que no tengan problemas los vecinos más que ganan. Una ventana de descanso esta noche, pero ya mañana vuelven las lluvias, por la mañana muy temprano, y además se avisó a un nuevo frente que va a entrar con bastante fuerza en la tarde noche. Bueno, sí, nosotros ya tenemos la información de que mañana no va a ser tan lluvioso en el día, pero sí a partir de las 6 de la tarde entre nuestros frentes de más tiempo, pero con mucha fuerza, con mucho viento. Bueno, y ahí vamos a estar nosotros, el Departamento de Operaciones, trabajando para la comunidad y trabajando para que la gente no tenga problemas, especialmente los vecinos. ¿El balance es más que positivo entonces, salvo alguna caída de árboles? Súper positivo, los sistemas de agua lluvia funcionaron al 100%, y hoy día estamos tranquilos, ahora nos vamos a descansar para empezar mañana tempranito a ver algunos otros problemas que quedaron, que no solamente venimos a sacar agua, sino que también repartimos sacos de arena, le solucionamos problemas a los vecinos de pechumbres, y ha sido una infinidad de trabajos que normalmente en esta época siempre ocurren. Rosamel, gracias por conversar con nosotros y por venir hasta este lugar, porque tú ya estabas prácticamente despachando al personal, la gente que quedaba, y la pega estaba prácticamente terminando. Así es, mucho gusto, y para eso estamos, para servir. Gracias con nosotros, Rosamel Cuegas, jefe de operaciones de la Municipalidad de San Antonio, lo decíamos gentilmente hasta ahora de la noche, él ya estaba prácticamente cerrando lo que ha sido su trabajo, que partió incluso en la madrugada del día de ayer, y que hoy gentilmente ha venido hasta este lugar para dar este balance de lo que han sido las lluvias aquí en San Antonio, bastante positivo, ya lo vieron ustedes, nos vamos a quedar con esta imagen de la cámara de Andrés Surtubia, y el apoyo, por cierto, de Cristian Calderón, de lo que queda aquí, de esta poza de Brockman, que lo vimos a la hora de almuerzo, era bastante más que esto, hoy día una poza que deja, por supuesto, mucho más tranquilos a los vecinos del sector, puesto que no van a haber mayores complicaciones en caso que las lluvias vuelvan en las próximas horas. Desde este lugar, cerramos este contacto con el compromiso de estar pendiente de lo que pase aquí en el sector de la 30 de marzo. Volvemos al estudio, muy buenas noches. Hoy está el informe del periodista Manuel Villatoro desde la calle Brockman.